Hoy soñé que me querías Que tus senos me miraban Sé esto es tan solo un sueño Una burla de tu Dios De aquel que le rezabas No importas mi amor Tú sigues de frente Tú sales mi amor Yo aquí estoy presente Volveré por las mañanas Me acercaré a soplar tus alas Y allá afuera Tú sabes Hay buenas Hay feos Tú sigue Tú juega Tú juega Tú juega Después gritabas De todo me tirabas Tratando de dañar Tratando que me duela Te alojabas Después te despertabas Eso debes cambiar Anda pero tranquila Tú juega Y allá afuera Tú juega Tú juega Tu juega Tú juega Tú juega Tienes de nada Tú juega ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!